Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal compañeros? Un gusto saludarlos. Bueno, hoy no estoy desde el estudio con mis compañeros, sin embargo les mando un gran saludo hasta allá. Como lo prometido es deuda, para entrar en materia, nosotros estuvimos hablando hace dos programas atrás con mi colega Gerald sobre lo que era el procedimiento de armado de los cabezotes que teníamos acá en el taller. Por cierto, vimos unos videos donde se veía claramente que se estaba filtrando el agua por unos cilindros, de hecho es de un Chevrolet Spark, que es el que vamos a mostrar acá. Por acá ya lo tengo en lo que es la pantalla para ponerlo a reproducir el video e irlo hablando. También hemos estado hablando sobre el procedimiento del atiempado de cadena o la instalación de las cadenas, los tipos de cadenas, a veces que son piñones desfasables que trabajan por medio de aceite, que llegan a fallar mucho. Entonces, en este caso vamos a ver todo eso, vamos a verlo resumido en un video. Es un poquito largo, pero vamos a ir viendo todo el avance y el procedimiento hasta por fin llegar a arrancarlo, ¿verdad? Y también vamos a ir hablando un poco de lo que se hace y cómo se hace acá en el taller y los trabajos que realizamos. Entonces, vamos a ver el video y ya volvemos. Bueno, como estamos viendo ahí, primero que todo, estamos montando el cabezote. Bueno, ahí el compañero, colega de trabajo me ayudó a instalarlo. Posteriormente a eso, vamos a limpiar bien los ductos, ¿verdad? Donde van los tornillos del cabezote. Este vehículo tiene una característica, el cual pues lleva dos tipos de torque. Uno es en libras, perdón, y otro es en grados. Entonces, tenemos que fijarnos siempre en la ficha técnica, como en este caso yo lo hice, ¿verdad? Este es un Chevrolet Sillo Spark, motor 1000. Bueno, limpiamos bien los ductos donde van los tornillos, limpiamos los tornillos, las roscas que queden bien limpiecitas para que no nos vaya a engañar el tema del torque. Bueno, posteriormente a eso, abrimos los tornillos, ¿verdad? Lo que es el cabezote, vamos a torquearlo primero, como lo mencioné anteriormente, en grados, perdón, en libras. Vamos a meterle 20 libras a todos los tornillos en forma de espiral, que es como lo que se hace del centro hacia afuera. Generalmente, vamos a meterle los 20 libras ahí de torque y posteriormente a eso vamos a meterle, vamos a meterle lo que son 90 grados a todos los tornillos. Ahí lo podemos observar, ponemos lo que es 80 grados en este caso, le metimos a los tornillos. Vamos a ver cómo colocamos la herramienta para torquear en grados y junto con el maneral, porque esto ya es con el maneral, vamos a girar los tornillos hasta que nos indique la aguja que estamos a los 80 grados, ¿verdad? Esto básicamente, manualmente, si lo queremos hacer, es casi que imposible, porque no sabemos si realmente le estamos dando el grado necesario, si nos pasamos, si le damos menos grados, si le damos 50, 60 grados, es casi imposible. Generalmente, uno tiene como una noción cuando uno le puede dar unos 90 grados a un tornillo por el ángulo, ¿verdad? El brazo y todo, pero no puede uno ser tan exacto, ¿verdad? Entonces, por eso siempre se necesitan las herramientas. Entonces, ya una vez que colocamos lo que es, hacemos más bien lo que es el torque en libras sin grados, procedemos a montar lo que son los buzos. Este carro no necesita calibración, lo que lleva son buzos, entonces montamos los buzos y posteriormente a eso vamos a montar los árboles de levas. En este caso, bueno, ahí los montamos y las bancadas de los árboles de levas, súper importante, también lleva torque. Nosotros le vamos a meter 10 libras, de 10 a 15 libras a cada bancada de los árboles, para que así no excedernos en la presión y que no nos vaya a causar ningún problema, ¿verdad? También, obviamente, evitando que se nos vaya a dañar o se nos vaya a quebrar algún tornillo, en este caso, de alguna bancadita de los árboles de levas. Como podemos observar, ahí estamos torqueando todo lo que es las bancadas, todas 15 libras. Y posteriormente a eso vamos a ver lo que es el tema de la cadena de distribución. La cadena de distribución va, la cadena de distribución, como lo mencionamos en los programas atrás, tiene sus marcas. Ella viene con unos eslabones, los estuvimos viendo en el motor de onda que nos prestó la Huaca. Tiene sus eslabones de diferente color. En este caso, creo que sí podemos observarlo, apreciarlo con muchísima más claridad. Y vemos donde están los eslabones, vemos los puntos de las marcas de los árboles. Entonces, la referencia de él va a ser del punto del piñón al eslabón de la cadena. Entonces, esas marcas nos tienen que coincidir las tres marcas. Las dos marcas de los árboles de levas, en este caso, porque usa dos este vehículo. Cuando es uno, pues solo uno, ¿verdad? Vemos ahí las dos marcas de los árboles de levas, junto con los piñones. Y también nos tiene que coincidir la marca de abajo con el árbol de levas. Sin embargo, ahí nos adelantamos en ese procedimiento, pero prácticamente ya lo habíamos visto, ya lo habíamos puesto punto. Igual siempre el pistón número uno arriba, ¿verdad? Punto muerto superior. Y los árboles de levas con sus respectivas marcas. Eso nada más como para hacer mención de lo que ya hemos venido hablando, junto con mi compañero Gerald, de los tipos de distribuciones y todo lo que podemos encontrar. Y cómo le podemos dar la sincronización o ponerle a tiempo, ¿verdad? La cadena. Bueno, para mí ese tipo de distribuciones es más sencilla porque, claro, nos vamos a encontrar dos eslabones de diferente color. Vamos a encontrar los puntos de las marcas en lo que son los piñones y la parte de abajo también. Entonces, claro, nada más llegamos, ponemos la cadena, como el caso de Nissan, podemos contar los dientes de eslabón al eslabón. Tiene que ser, si no me equivoco, si no estoy muy perdido con el dato, son 16 eslabones de punto a punto. Entonces, podemos contar los eslabones, por ejemplo, en ese caso de Nissan, y ya con eso nos corroboramos que la distribución no nos va a quedar corrida. Igual del árbol de levas de arriba al cigüeñal, hay otra cantidad de dientes que podemos contarle y con eso corroborar lo que es el tema de la distribución. Vamos a seguir viendo el video por acá. Ya lo tenemos un poco más adelantado, lo que es la admisión, tapa de válvulas, ya armamos todo. Para posteriormente eso, armar lo que son los accesorios, bombas de hidráulico, alternador, fajas y todo eso, para luego poder darle arranque al vehículo. Bien, por acá estoy poniendo lo que es la boca de aceleración, el cuerpillo de aceleración. Es súper importante. De una vez aprovechamos a hacerle afinamiento al carro, cambiamos bujías, le cambiamos los cables, le limpiamos los inyectores, lavamos todo, la admisión, el cuerpo de aceleración, que eso es súper importante. Armamos toda esa parte, ¿verdad?, de lo que son conectores. Yo tengo la costumbre de que siempre marco todos los conectores. Si vemos ahí el arnés, yo siempre, cada vez que quito el conector, yo pongo por lo menos el nombre para tener una guía. Muchas veces yo he visto fallas, me han llegado fallas de conectores o problemas en los vehículos, que a veces son conectores que, no sé, eran de otro sensor o así, o los cambian de posición y el carro empieza a presentar unos fallos rarísimos y la gente a veces dice, pero cómo, si quedó bien armado todo y ahora por qué está presentando esa falla. Entonces yo siempre me acostumbré a marcarlos para evitar ese tipo de problemas. Por más sencillo que se vea el carro, yo en lo general, personalmente yo siempre me acostumbré a eso para evitar ese tipo de situaciones y pues que todo salga bien, ¿verdad? Ya posteriormente a eso, vertimos el aceite para posteriormente a ese darle arranque, echamos lo que es el refrigerante, el coolant, el necesario, la especificación que lleva el vehículo para darle arranque al carro. Entonces vamos a escucharlo, de la manera que arranca, cuesta un poco, ¿verdad? Que arranque, porque todo el sistema está descargado, sin embargo, él responde súper bien. Y súper importante, después de todo el procedimiento que hacemos acá en el taller, ya vamos a sacarlo en carretera. Entonces, en este caso, como este vehículo no tiene marcador de temperatura, ¿qué fue lo que hice yo? Salir con el escáner puesto. Es la única forma de poder verificar cuánta temperatura marcaba. En este caso, me lo tiraba en Fahrenheit, pero ya hicimos la conversión, nosotros hicimos la conversión a grados y se comportaba súper bien la temperatura. Los abanicos arrancaban, no había fugas. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que observarlas antes de entregarle el vehículo al cliente por si llegara a fallar alguna gasa, alguna manguera, o tal vez en el momento que el vehículo falló, le falló al cliente, no se dio cuenta que tal vez el abanico no arrancaba o cosas así, ¿verdad? Esos detalles siempre hay que tenerlos en cuidado. También es súper importante revisar el tema del radiador. Si vemos que el sistema se ve muy sucio, si salió con mucha corrosión, siempre es bueno llevarlo a revisar, igual que la bomba de agua. Todos esos componentes nos van a ayudar siempre para que el motor se mantenga en óptimas condiciones. Entonces, pues bueno, compañeros, esto fue un poco el procedimiento que teníamos, que veníamos hablando más bien de los programas atrás con mi compañero. Esto es una parte, ¿verdad? De todo el procedimiento, súper rápido, recortado. Y antes de despedirme, quería recordarles que nos pueden contactar al 8382 1040 y al 2244 7373. Y pues bueno, para esta semana vamos a tener regalías. Eso es lo que a mis compañeros les gusta ahí en el estudio, que hagamos regalías. Entonces, para esta semana vamos a tener dos escaneos totalmente gratis. Lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje al 8382 1040 y poner ahí, quiero participar para el escaneo gratis. Entonces, ya sea luz de ABS, luz de check, airbag, cualquier luz que tenga encendida, nos hace saber y para que queden participando. Y también la otra promoción que tenemos para esta semana va a ser una promoción que tenemos también en Titicopón. Sería limpieza, ajuste de frenos, alineado y medición de gases, todo esto por 25 mil colones. El que quiera comprarla por Titicopón, pues hacen la compra por medio de la página. O bien, nos pueden llamar al 2244 7373 8382 1040. Y nada más nos indican que quieren hacer valer lo que es el Titicopón, ¿verdad? Para que le apliquemos la oferta y podemos hacerle realizar los trabajos. Entonces, con esto me despido compañeros. Más bien, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!